Cuéntame por qué viene. Ella dice que como ella tenía mucho problema de reflujo, vomitaba bastante. La llevamos con un gastroenterólogo. El gastroenterólogo la examinó, le tocó un bulto aquí abajo. Nos pidió que fuéramos a hacerle la prueba de embarazo y salió positivo. No me mate. ¿Cuál es el nombre? El mío. Leni, hola. Leni, mira. Tienes una esposa que ya no se va a ir con sus propios meses. Tienes seis hijos que hay que mantener. Y ahora un step y no hay que mantenerlo. ¿Has visto para poder mantener todo eso? Entonces ya te habías buscado como la presenta en el mañejo. Buscar un método de planificación. Ella en ese estado. Pues tú te vas a ser una mamá capaz de poder mantener un niño. Bueno, pues ya llegamos acá, muchachos. Ahí está ya. Están a bajar al bañadorito. Nos ayudan con así de arriba. Ya llegamos, muchachos. Ahí nuevamente, muchachos. Es muy malo para los viajes. Que venía vomitando. Siempre. Siempre. Pero la primera vez que los trajimos. No les guste. Espacio ahí. Suf. Estos son los dos. Bien. Estos son los dos. Suf. Buen. Oye. Esa. Así. Que se abren. No se abren. No se abren. No se abren. A caer, no se abren. como bien cuidadas las tiendas como eso lo tengo recomendado 3 bolas 3 bolas 3 bolas 4 bolas 4 bolas 4 bolas 4 bolas 4 bolas 4 bolas vamos para allá ahí se quedó voy a comer ahorita aquí armen 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 doctora buenas tardes hola que tal como le esta como esta jesse pues bien gracias a dios bien ya 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 Caza. ¿Cómo? Lush. Lush. Caza. Caza. Fecha de nacimiento de la paciente? No. ¿Trae el TPI? Sí. ¿Cazada, soltera, unida, vida divorciada? Caza. Unida, ok. ¿Estudió algún grado de la escuela? No. ¿No? No. ¿De Chicacao dice ahí? ¿Viven en Chicacao? Sí, sí. ¿Mestrua la paciente todavía? No, ya no. No. Muy bien. ¿Ha estado hospitalizada ella? Sí. ¿La paciente está ansiedad de ruedas? ¿Por qué motivo? Convulsionaba de niña, tuvo un accidente, tuvo una ganancia cerebral. Ella tuvo como un derrame, algo así. ¿Hace cuánto tiempo? Un absceso cerebral. ¿Y convulsionada? ¿Ataques? No. Ella se quedó totalmente inconsciente, va como dos meses. Pero ella perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo. La mitad de su cuerpo. Ok. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? A ella tiene cinco meses, seis meses que ella le pasó esto. ¿Seis meses? Sí. Sí. Entonces tiene una eniglejía. ¿Qué lado es el que mueve? El derecho. El derecho. El derecho, no. Este es el lado con el que ella escribía o hacía las cosas antes de que se paralizara. ¿Este es tu lado hábil de tu cuerpo? Sí. Sí. Ajá. Izquierda. Es seis meses. El diagnóstico del doctor fue un absceso cerebral. ¿Tuvo una meningitis entonces? Eh... Es que no... 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 Yo no entendí bien, ¿verdad? Porque solo dijo que como que se le juntó un poco de materia en el cerebro. Ajá. Y eso fue lo que hizo que... Que... Se le paralizara al cuerpo. Pero ella nunca ha tenido la presión alta, ni alguna... No. Entonces sí. Es un absceso cerebral. Antes del problema de la asesor cerebral, nunca tuvo problemas de... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... De ataques antecedentes en la familia de tener alguna convulsión. No. ¿Alguien es un hermano de ella, papá de ella, abuelo de ella, que convulsione? No. Ok. ¿Le hicieron a ella tomografía y dijeron que había algo que se llama sinticercos? Eh... No. ¿No? No. Ok. Perfecto. Muy bien. Antes de... ¿No o no sabe? La verdad que no. Sinticercos es un buenito que pone una lombriz que tiene el coche. Ah. ¿No? No. Ajá. Lo que me dijeron lo que dice es lo que... Ajá. Hice un absceso en el cerebro, se redentó y eso hizo que obviamente quedaba paralizado. Es como un barro. Ajá. Ajá. Ok. Antes del problema este, ¿Ella había estado hospitalizada por alguna enfermedad? No. No. ¿Alérgica a algún medicamento? No. ¿Operada de algo? Fíjese que ahorita sí lo operaron en el momento que ella estuvo en el hospital, como ella no pudo comer. Ajá. Entonces, lo operaron aquí para echarle su alimento. Una... Sí. No, pero antes de eso. Antes no. 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 Entonces, aparte de esto ya estuvo hospitalizada dos meses y le hicieron una gastro duodeno... ¿Cómo se llama el gastro? Gastro... Sí. Sí. Él hizo una gastrodomía. Claro. Pero parece que te recuerdo en todo el término a él. Bueno. Es una gastrodomía. ¿Y en la vejiga no le hicieron también un entrenaje? ¿Solo sonda? ¿O ella es el compañal? Sí. No, ella no. El compañal. ¿Compañal? Sí. ¿La gastro sí la tenía puesta todavía? No. Ya no. Ya no. ¿La quitaron? ¿Cuánto tiempo la tuvo? Dos meses. Dos meses. Exacto. Ok. Eh... ¿Soperada de algo o no? ¿Fracturada algún hueso antes? No. No. Muy bien. ¿En la familia de ella alguien con asma? ¿Alguien de la familia que tenga problemas del corazón o del riñón? Eh... No. ¿Alguien de la familia con cáncer de alguna parte del cuerpo que haya fallecido o haya recuperado? Eh... No. Muy bien. ¿Ha fallido hijas ella? Sí. ¿Cuántos? Eh... Seis. ¿Seis partos normales? No. ¿Ninguna asaria? Ni una asaria. ¿Ningun aborto? Ni un aborto. ¿Los seis hijos están vivos? Los seis están vivos. ¿El hijo más chiquito cuántos años tiene? Eh... Dos años. ¡Ah! ¿Está chiquito? Sí, cuatro y treinta y dos años. Ok. ¿La matriz todavía la tiene? ¿Sí? Sí, la tiene. ¿A Papa Nicolau ha hecho alguna vez ella? Eh... No. ¿Cupres unidos de bares y matriz? No. ¿No? ¿Usted es el esposo? Sí. Ok. Bueno, pues ahora cuénteme por qué viene. Yo sé que como ella tenía mucho problema de reflujo. Ah. Vomitaba bastante. Ah. Eh... La llevamos con un gastroenterólogo. Ah. El gastroenterólogo la examinó, le tocó un bulto aquí abajo. Ajá. Eh... Nos pidió que fuéramos a hacerle la prueba de... De embarazo. Y salió positivo. No me maten. Sí. No sé por qué los escuché. Se los juro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Vete que te lo iba a decir. Pero... No sé. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Diosito. Señor. ¿Cuál es el nombre suyo? El mío. Ajá. Levi, mi color. Levi, mira. Tienes una esposa que ya no se vale por sus propios medios. Tienes seis hijos que mantener. Llevar a un step y no hay una mamá. Tener ahí listo para poder mantener todo eso. Entonces, ya le has buscado como la prensa mantener el mañito. Buscar un método para la medicación. Ella en ese estado. Pues tú que vas a ser una mamá capaz de poder mantener un niño. Y nomás regresando al hospital. Y tú que crees. Y ahí se cuentas. Eso no me lo tienes que decir. Por eso es que no lo creía. Pero es que me lo estás confirmando tú. Ajá. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Está bien. Mire, pues. En el hospital a ella. No sé. Con el diagnóstico que tiene ahorita de la parálisis. A ella la va a tener que operar la ansiedad. Se sale. ¿Sí? Si usted va a parar la ansiedad internacional. ¿Sí? Ella tiene que operar con la enfermedad. Ni se le ocurra a usted. ¿Verdad? Decir que no. Ni a usted tampoco yo. ¿No? Porque ustedes hace cuatro hijos que no deberían haber tenido hijos. Porque ya estoy contando a él que va a salir vivo. ¿Yo? Porque él va a salir vivo. Porque que tenga ese problema no significa que yo tenga algún problema. ¿Sí? El niño allá se va a formar bien. ¿Sí? Pero necesito que, por favor, reaccionen. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo solo necesito tener un único hijo. Y eso que tengo mucha posibilidad económica para mantener hasta tres. Pero no quise. Y ustedes tendrían que tener mínimo tres. Ustedes ya pasaron de la cuanta y tendrían que tener hijos de dos personas más. ¿Sí? Entonces, en el caso suyo no va a tener ninguna complicación porque su estado de hemislegía, o sea, la parálisis de un lado no complica el embarazo, ni su formación ni nada. ¿Sí? Porque usted no convulsiona, usted no quedó con problemas crónicos, más con la parálisis con la que quedó. Come bien y hace pipí poco bien, más que sí. Pero necesito que en el estado, en el que está, por su previa complicación, usted tiene que nutrir mejor este embarazo porque si no, obviamente, el bebé va a salir muy chiquito y tiene posibilidad de crecer inadecuadamente o de nacer prematuro porque usted no camina, usted no se mueve. Y al no moverse, obviamente, el bebé no se desarrolla en todo su esplendor. O sea, que su bebé, espero, primero Dios, que lo lleguemos a un buen peso por menos de unas 6 libras. ¿Sí? Para que sea un niño con un buen desarrollo, porque usted no se puede menear. ¿Me entienden? Es lo único que puede tener su hijo de malo, o sea, chiquito de peso. ¿Me entienden? Pero tiene que usted alimentarse bien, ¿verdad? Porque si no es lo contrario, no va a complicar la cosa. ¿Me entienden? El problema ahorita es que ella vomita mucho. Yo lo sé. Yo te lo voy a decir con que sonido para ver, porque, pues, cuento ya más o menos me cuadraron, porque quiero ver si la edad tiene la edad vocacional, porque te prometo que tiene más de lo que creemos, ¿oí? Entonces quiero ver cuánto tiene de edad vocacional para poder ver quién sale el medicamento. No.